Hola, soy Judith Ramírez de Botánica Men, formadora y terapeuta especializada en remedios naturales y aromaterapia. A lo largo de los años, ya voy sumando unos cuantos, pues vamos lidiando con ciertas enfermedades, ciertas patologías y inicialmente aprendí a aplicar y a elaborar remedios naturales a nivel físico y finalmente llegó un gran día, maravilloso día, en el que fui consciente de las emociones ligadas al dolor físico. Muy bien, pues aquí estoy hoy presentándote mi formación con mucho amor, mucho cariño, gestiónate las emociones con aromaterapia, porque me ha funcionado muy bien, porque mis alumnas de otros cursos están enmaravilladas y porque he podido experimentar en muchas ocasiones la efectividad tan maravillosa que ejerce los aceites esenciales a nivel olfactivo para desbloquear, para gestionar vibraciones, emociones inquisadas, a veces inconscientes y poder llegar a un equilibrio y a una salud holística de nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Bien, esta formación puede llegar a cambiar el concepto que tienes de la salud y de tu vida. está pensada para aquella persona que quiere gestionarse, que quiere trabajarse, que tiene ganas realmente de cambiar algo en su vida. Si no tienes ganas de trabajarte, no te recomiendo esta formación, no es para ti, pero si lo es, si vas a tomarte en serio mis ejercicios, mis pautas, mis recomendaciones y las reflexiones. Vamos a entrar en un mundo en el que sutilmente vamos a pensar, vamos a tomar conciencia de algunos actos, reflexiones, pensamientos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, desde la infancia en ocasiones y que a veces no son fáciles reconocer que nos hemos equivocado en algunas ocasiones y que ahora esto ya no nos sirve, ya no nos puede acompañar. Así que aquí estoy ofreciéndote una oportunidad, si la quieres, funciona, me ha funcionado. He hecho ya varias ediciones de esta formación, todas ellas, bueno, puedes mirar en los comentarios de la web como testimonios. Hago talleres presenciales con un poquito, siempre pongo la aromaterapia en mis talleres, evidentemente, pero algunos están más especializados en la aromaterapia energética y estos talleres sirven también para hacer una primera toma de experimentar la efectividad tan maravillosa que. No me alargo mucho. Esto solo es para presentarte de qué va este curso y para que tengas una idea si puede ser tu momento o no es tu momento. Veremos la importancia del pensamiento en la gestión de las emociones y de la salud. Veremos qué emociones pueden desencadenar unas patologías físicas en concreto en algunos organismos, en algunos órganos, perdón. Veremos, como no, más de 30 aceites esenciales, sus fichas descriptivas a nivel energético con sus virtudes energéticas, como, por ejemplo, algunos aceites esenciales como el mirto, que me ha funcionado muy bien, funciona muy bien en caso de adicciones, rituales, de cómo aplicar estos aceites esenciales también a través de una hoja de ruta que vamos a ir siguiendo. Vamos a trabajar también un poco la radiestesia, vamos a trabajar con el péndulo. La clase práctica es la última sesión, son cinco sesiones, cinco vídeos, de una hora aproximadamente cada un vídeo. Y la parte, vamos primero analizando, haciendo ejercicios, valor, haciéndonos una análisis sin juzgar. Es para comprender, es importante esto, es muy importante, porque no es una formación para juzgar a nadie y menos a nosotros, es para comprender, para poder avanzar. Veremos cómo diagnosticar nuestro campo electromagnético, cómo aumentar nuestras vibraciones electromagnéticas, cómo este aumento vibracional mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestra salud física, mejora nuestro entorno, mejora la vida de todos. Bien, espero que sea tu momento, si no es, nos volveremos a encontrar, porque estoy convencida de que tarde o temprano hay que trabajarse, y esta formación es muy, muy sorprendente y efectiva. Si tienes alguna duda, puedes contactar conmigo, como siempre, puedes entrar en mi página web, botanicambien.com, info arroba botanicambien.com, puedes mandarme un email, también encontrarás mi número de teléfono en algún lugar de la página web, para contactar conmigo, por supuesto, el funcionamiento es fácil, como a mí me gusta hacer las formaciones prácticas, concretas y muy, muy resolutivas. Y a tu ritmo, soy madre de dos hijas, emprendedora, autónoma, con una familia muy grande, y valoro muchísimo el tiempo, así que facilito estas formaciones para que puedas seguir tu propio ritmo personal, sea tanto a nivel de comprensión académica y a nivel de entorno y adaptabilidad a tu vida. Vas recibiendo, en el momento que te inscribes al formulario, recibirás un email de bienvenida, en el cual tendrás que formalizar, mediante el pago, la suscripción a este curso. Por lo tanto, recibirás en tu correo electrónico, cada semana, durante cinco semanas, una vez por semana, el temario semanal con el vídeo que le corresponde al temario. Y también está la opción de recibir el material para que puedas poner en práctica en tu casa todo lo que estamos trabajando. El material es, para mí, y esta formación es imprescindible, puedes encargármelo a mí, yo te lo mando, o puedo mandarte la lista y tú comprarlo donde más te convenga. Así que bien, espero que sea tu momento, espero que pueda llegar hasta ti, y que sepas que durante cinco semanas vas a ir recibiendo estos vídeos, que podrás descargarlos, el temario lo tendrás para ti, y puedes irlo viendo a medida que lo desees. También puedes concretar una entrevista personal conmigo y poder aprofundizar algún tema más, que haya quedado ahí alguna cosita en el tintero, o que alguna pregunta personal, etc. Así que bien, creo que no me dejo nada, espero verte pronto por la pantalla, y espero que disfrutes de este mundo aromático y energético como lo disfruto yo. Hasta pronto, y puedes entrar en botanicamen.com y contactar conmigo.